Poniéndose de acuerdo, poniéndose de acuerdo, Fren Santos Y Fren Santos y Lalito Cortes dice, llévala tranquila, no pasa nada Llévala tranquila, llévala tranquila, papá No pasa nada, ahí tenemos Uriel Sarabia Gonzaga Uriel Sarabia Gonzaga, jalando, jalando Ahí tenemos nuestro amigo, Sebastián Rodas Molina Le dice Sebastián Rodas Molina, vamos, hay que jalar mi niño Hay que jalar papá Ahí tenemos nuestro amigo Gonzalito Rangel Chalo, 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 chalo cacharon papá Ahí lo tenemos, ya nomás, nuestro amigo, nuestro amigo Kevin, Kevin, que bien te ves papá Ancla Que bien que ya estás al tiro, que bien, eso es bonito Ya lo tenemos, su mano a mano, nuestro amigo del equipo de Cabrién El amigo cuesta, cuesta, cuesta subir, pero no pasa nada papá Va sufriendo un poco de los cambios nuestro amigo Nuestro amigo Lalito Corte, pero aquí va, ahí va, ruedita, lo lleva Gonzalo Chalo, 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 rangel papá Ahí lo lleva, ruedita, ruedita mi niño Con toda la actitud papá Abasteciendo a nuestro amigo Víctor Pérez Lo están abasteciendo Víctor Pérez papá Todo está bajo control, todos, todos contra todos mi niño Todos contra el equipo Canel 01 Mavi Un saludito para Juan José Montzibáis Para el patrocinador oficial Canels, Canels Chicles Canels papá Era nomás, era nomás, para el chino Saludos para ti chino Al rato cuando estés viendo este video Dices Turis Loco se acordó de mí Saludos para mi amigo del Crisacei El que maneja la motoski de PlaySport México Saludos hermano No sé cuál es tu nombre, pero Te mando un saludo de tu amigo PlayTuris Loco papá Y nos vemos el 31 allá en San Luis Potosí Primeramente Dios En San Luis Potosí nos vemos primeramente Dios Ahí lo tenemos Lalito Corte, Lalito Corte Le va fallando un poco los cambios de la bici Le va fallando un poco los cambios papá Salta Uriel Sarabia Gonzaga Salta Uriel Sarabia Salta nuestro amigo Tehuacanero José Manuel Arellanes Salta con todo eh Saltó con todo nuestro amigo Uriel Sarabia Vámonos con estos campeones Vámonos con Uriel Sarabia Gonzaga Se lleva a José Manuel Arellanes papá Se lleva ruedita a José Manuel Arellanes Uno del equipo de Icafrién Ahí lo tenemos Le dice, jálale, vamos Si vamos a irnos, vámonos papá Si vamos a hacer la fuga, vámonos mi niño Pero dale con Tokio, dale con Tokio Ahí tenemos Ahí tenemos el abasto, el abasto, el abasto De nuestros amigos del Agro MX Salta, salta por lado izquierdo Salta por lado izquierdo Nuestro amigo Efraín Santos El sentido contrario Efraín Santos ¿Qué estás haciendo Efraín? No pasa nada Efraín Ya nomás como va subiendo Va subiendo como un demonio Va subiendo con las dos morenitas al piso Ya nomás, ya nomás A ruedita lleva Uriel Sarabia Gonzaga Dice Uriel Me toca tuya, mía Te la presto Acaricia estas dos morenitas Ahí los tenemos Ahí los tenemos estos chingones Ahí tenemos Lalito Corte Ahí tenemos nuestro amigo Rigo Rigo Vienen sufriendo las arenas de Tlaxcala Vienen sufriendo Ahí está Chalito, Chalito Ahí tenemos Punta Diamante Punta del Cielo El Café de México Ahí tenemos nuestro amigo Sebastián Rodas Molina Ahí tenemos José Luis Reyes Mantilla Ahí tenemos nuestro amigo Víctor Pérez Víctor Pérez todavía va aquí con nosotros Aquí va a rueda nuestro amigo Miguel Sendales Sendales Ahí llegó Juanito Méndez Vienen, va, sube y baja Ya nomás Es chulada Da otro latigazo Da otro latigazo Es pelugnante nuestro amigo Lalito Corte Lalito Corte es el que da el otro latigazo Aquí nomás, aquí nomás Aquí nomás mi niño Ahí los tenemos, ahí los tenemos Ya nomás Qué chulada, qué chulada de imagen Están mirando todos ustedes Una bella imagen para todos ustedes Aquí es mi niño Una bella imagen mi niño Mira nomás Mira nomás Mira nomás El último abastecimiento Va jadrando Lalito Corte Lalito Corte es el que lleva la punta Lalito Corte es el que lleva el chachaguao Poniendo el ritmo, la cadencia, la soltura Al estilo, al estilo Mira nomás Mira nomás Mira nomás Mira nomás Hasta abajo en la cuneta Donde sea mi niño Salta, 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 salta Salta el pistolero Se lleva, se lleva uno de la arena de Tlaxcala Salta el pistolero Mira nomás Atrasito se quiere llevar uno del agricol José Manuel Arellanes dice yo Donde voy Como dice el pistolero Los de adelante corren mucho Y los de atrás Se quedarán Ya nomás Ahí viene a rueda nuestro amigo Jacobo Jacobo Ah pero que disparo diste el pistolero Que bazucazo diste mi niño Esta es la Fortify Este es el pistolero Este es el Fortify Así le vamos a bautizar Ya no el pistolero La Fortify Ahí va mi amigo el Fortify Ya nomás Ya nomás Salta, 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 salta Salta el pistolero mi niño Salta el pistolero Cuidadito Cuidadito que vienen los coches Cuidadito mi hermano Ay Dios mío Nos pones a temblar pistolero Saltates con un disparo muy cabrón Saltates con un bazucazo Ay mi amigo Fortify Ahí viene nuestro amigo Nuestro amigo Bernardo Colextepo Ya no Hasta ahí nomás Punta a punta del cielo Lo traen Como indio misa mi niño Nada más Cada latigazo que dan estos peligrosos Por qué no le da otro Más que el pistolero Por qué no le da otro Más que nuestro amigo Lalito Corte Ya nomás Uriel Sarabia Uriel Sarabia Controlando Controlando Salta por lado derecho Salta Lalito Corte Salta Lalito Corte Se lleva Cuestas Se lleva Cuestas 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 Pero si te lo llevas Papá Ahí tenemos Jorjito Ramírez Bien atrasito Jorjito Ramírez Bien atrasito Atrasito Ahí se la lleva el amigo Cuestas 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 No mejor le cambiamos Tú Le vamos a poner el 30-30 Es un arma muy poderosa Nuestro amigo Ebrén Santos El 30-30 Ese me gusta mi niño Y nuestro amigo Lalito Corte Le ponemos el 45 Porque cada latigazo Que da mi niño Mira nomás Mira nomás Papá Ancla Mira nomás Mira nomás Ahí está Ahí está Mira nomás Salta 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 Por lado derecho Ahora salta De izquierdo ¿Dónde saltas? Ebrén 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 El 30-30 Porque da 30 latigazos Por cada carrera 30 chingadazos Da por cada carrera Mira como va haciendo Subir los demás Mira como va haciendo Subir los demás Papá Ya lo viste Ya lo viste Ahí está La subida más difícil Esta es la subida más perra El amigo Ariel Sarabia El Ariel Sarabia La conoce Ahí está nuestro amigo Nuestro amigo Ay Ahí está el amigo Rigo 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 Mira nomás Ahí está Arellanes Ahí está Gonzalito Rangel Ahí está nuestro amigo Mantilla Cada latigazo Que dan estos corredores Ay 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 El amigo 30-30 Nuestro amigo Ebrén Santos Mi niño Porque 30-30 latigazos 30 chingadazos Mira nomás Se van quedando Uno por uno Papá Se van quedando Uno por uno Este es el show Este es el chachaguao Que ponen estos latigazos Estos son los chingones Estos son los chingones De chingones Papá Y ahí los tenemos Con toda la actitud Ahí tenemos Mi amigo Jorjito Ramírez Ahí nos metemos Uriel Sarabia Aguas 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 Se le salió la zapatilla A nuestro amigo Miguel Sendales Sendales Le dio con Tokio Le dio con Tokio Se le pega Rueda Nuestro amigo Sebastián Rodas Molina Se le pega Rueda A Uriel Sarabia Sarabia Es su terreno Sarabia Conoce esta subida Sarabia Es de aquí Mi niño Petlalcingo Esta es su ruta De Uriel Sarabia Saben en que momento Pueden dar su latigazo Ahí tenemos A Víctor Pérez Ahí tenemos A Miguel Miguel Sendales Ahí tenemos Aquí de este ladito Nuestro amigo Nuestro amigo Del equipo Di Cabriense Había escapado Mantilla Ahí tenemos Al 30-30 30 latigazos 30 chingadazos Ahí lo tenemos Nuestro amigo El pistolero El 30-30 Ay, 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 ay Está bautizado Por Play Tourist Loco Porque ya lo vieron Cada chingadazo Que da Cada latigazo Que da Da 30 30 Eso es un arma Muy poderosa Muy antigua Pero muy poderosa Esa arma Atraviesa paredes Atraviesa árboles Y así es nuestro amigo El Efrén Santos El 30-30 Mi niño A Ui, Ui, Ui La R-15 Le queda poco Este ya casi Es un veterano Pero le da con Tokio Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Le dice Uriel Sarabia ¿Qué onda? Yo me van a dar champú Sí Pero ahí va Ahí va Ahí va Jorjito Ramírez Ahí va Jorjito Ramírez Ahí va Jorjito Ramírez Mi niño En persecución En persecución De mi amigo Uriel Sarabia A rueditas Lo lleva nuestro amigo Nuestro amigo Fortify 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 Nuestro amigo Lalito Corta Ya lo más El amigo Cuesta Ahí lo tenemos Nuestro amigo 30-30 30 latigazos 30 chingadasos Eso es todo Mi amigo Efrén Santos Moreno Mejor conocido Como el 30-30 Es un arma Muy poderosa Es un arma Muy chingona Mi amigo 30-30 30 latigazos 30 chingadasos Así es que Ahí los tenemos Papá El 30-30 Y ya lo más Llama a su chambelagia Lo hace que no lo conoce Le dice Órale Roda Suma la mano Órale Y dice Roda Yo no te conozco Papá Yo no sé a quién le hablas Yo no speak hispanish Yo poco speak Colombia Ay, ay, ay Y ya lo más Ahí tenemos nuestro amigo Nuestro amigo Fortify Del Canel 01 Mavi Mi niño Y ya lo más Qué chulada de carrera Qué chulada de evento Mi niño Este es algo Es algo de pocas pulgas De poca juntas Ahí lo vemos Cómo se está rehidratando El amigo 30-30 30 latigazos 30 chingadasos Salta Sebastián Rodas 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 Colombiano Mi niño Mira no más Dice el colombiano Yo no me quedo Porque luego sufro Papá Yo no me quedo Mira no más Saluditos para los de mi pueblo Saluditos para los de mis amigos Que antes apoyaban a Play Turis Loco A los ejotes Manolo A mi amigo Negrito Al Pante A los jitomates Los carnales De Huizcoloc La Puebla Mi amigo Loquillo Esto es show Esto es Chachaguao Mi niño Ahí lo tenemos Uriel Sarabia Gonzaga Al rato le mandamos un saludo Mi amigo El rey de la Mixteca José Manuel Digo José Luis Operales Mi niño Mira no más Este es un videito grabado solamente por Play Turis Loco Mi niño Ya llegamos a la zona más difícil A la zona de piedra Mi niño Ahí lo tenemos Lalito Corte Lalito Corte Lalito Corte Ya no más de visa Quien le va a saltar Quien le va a saltar Derecha Izquierda Derecha Izquierda Salta Salta Por la Cuidado Cuidado Cuidadito Ay Dios mío Me espanté más yo que tú Mi amigo Rodas Y ya no más Los de adelante Corren mucho Y los de atrás Se quedarán Este es un mano a mano Salta Por y voy Por y voy Por y voy Le amigo Lalito Corte Un sustito Nada más Le contamos los pedales Y nada más dio 10 pedalazos Le contamos el Chachaguao Mira nada más Que chulada de video Al ratito estará viendo Mi niño Un mano a mano Nuestro amigo Uriel Sarabia Del equipo Crisa Saludos al equipo Crisa Sanluis Potosí Mi niño Saluditos Vienen los más feitos Papá Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Empieza Empieza la zona más difícil Mi niño La zona de piedritas Papá Ay 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 Pero ahí lo tenemos Uriel Sarabia Gonzaga Uriel Sarabia Gonzaga Arruedita Lleva a nuestro amigo Del equipo Agro MX Colombiano Miguel Miguelito Sendales Un veterano De guerra Pero mira no más Mira no más El shock que está dando Mira nada más El Chachaguao Nuestro amigo Uriel Sarabia Gonzaga Solito del equipo Crisa Saluditos al equipo Crisa Sanluis Potosí Nos vemos este 31 31 de octubre Primeramente Dios Allá nos vemos Papá Allá estará Play Tourist Loco Mi niño Mira no más La pura crema La pura crema innata Colombia Colombia Contra nuestro amigo Uriel Sarabia Papá Ahí lo tenemos Nuestro amigo Sebastián Rodas Molina Sebastián Rodas Molina Papá Un mano a mano Subiendo Salta Un calambre Un calambre Le dio Nada más Un sustito Ahí lo tenemos Nuestro amigo 45 45 Lalito corte Cuidadito camarada Ay 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 Hasta me espantó Nada más Un trailer Un 22 morenas Al piso De frente Papá Ay Dios mío Dios mío Dios mío Acompáñanos Defiéndonos Porque esto Si es para locos Por algo Son ciclistas Turis locos Mi niños Estos cuatro son Ciclistas Que son turis locos Mira nomás Un saludito Para León Guanajuato Para el equipo De allá De Zapatitos ABC Para los amigos De Los tenis Estar Mira nomás Mira nomás Aguas Cuidadito Cuidadito Que aquí está bien Feito Mira nomás Ay pa Bangla de Celaya Y aquí te puedes Ponchar Aquí se puede Acabar tu historia Aquí se puede Acabar tu historia Si venías Al frente Una ponchada Es una ruptura Mi niño Se escapan Tus diez mil Pesitos Papá Ay 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 Ahí los tenemos Ahí los tenemos Estos Estos caballones Estos chingones De chingones Papá Ahí tenemos Nuestro amigo Colombiano Ahí lo tenemos Miguel Sendales Ahí tenemos Nuestro amigo Nuestro amigo Uriel Saravia Este es su terreno Este es su carretera Aquí la conoce Como la palma De su mano Mi niño Aquí la conoce Como la palma De su mano Papá Y ya se hizo Un reventadero Mi niño Ven atrás El tráfico Ven atrás El tráfico Papá Se hizo El reventadero Se hizo El chachaguao Papá Mira nada más Mi niño Mira nada más Subiendo Surriendo Subiendo Con Tokio Con Toño Con Toño Ya llegó Nuestro amigo Fortify Ya llegó El Fortify Lalito Corte Lalito Corte Cada disparo Cada latigazo Cada chingadaso Solamente Mira nomás Como van subiendo Ahorita Tranquilos Tranquilos Serenos Moreno Pero trabajo Que da un latigazo Nuestro amigo Treinta Treinta Ay papá En la de Celaya Ya nomás Lalito Corte Lalito Corte Concentrado Mi niño Lalito Corte Va concentrado Ahí tenemos Nuestro amigo Sebastián Rodas Molina Sebastián Rodas Molina Da un latigazo Sebastián Rodas Molina Da un latigazo Leve Leve Nomás Cazando la víctima Cazando la víctima Nuestro amigo Uriel Sarabia Gonzaga Lalito Corte Va sufriendo un poquito Lalito Corte Ahorita siente los latigazos Lalito Corte Va sintiendo los chingadasos Pero ahí lo tenemos Está muy fuerte esta subida Está muy fuerte esta subida Uriel Sarabia la conoce Uriel Sarabia la conoce Esta subida Ahí los tenemos Ahí los tenemos Estos caballones Uriel Sarabia Gonzaga Del equipo Cris A.C.I. Uriel Sarabia Gonzaga Directamente Desde San Luis Potosí Para todos ustedes Mi niño Ya llegó Miguel Sendales Ya llegó Miguelito Sendales A ruedita Viene Lalito Corte 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 Dale mi chavo La pura crema Y nata De estos competidores Los cuatro ciclistas Los cuatro ciclistas Peleando el puerto de montaña Miguel Sendales Es un veterano de guerra Miguel Sendales También conoce Estas subidas Escalando Estos cuatro caballones Escalando Estos cuatro chingones Mi niño Era nomás Una chulada De imagen Papá Ahí la tenemos Mi amigo Sebastián Radas Molina Ya va sufriendo Ya va sacando la lengua Va haciendo sus gestos Mi niño Era nomás Es chulada Papá Era nomás Ahí va el dron El dron El dron Cuidadito Mi dron Ahí tenemos Estos caballones Estos chingones De chingones Papá Ya nomás Nuestro amigo Miguel Sendales Solo Solo Del equipo Gramex Donde está Jorge Ramírez Donde está Nuestro amigo Kevin Se quedaron Mi niño Nada más Van nuestro amigo Miguel Sendales Lalito Corte Sebastián Rodas Molina Y nuestro amigo Uriel Saravia Gonzaga Papá Ay que chulada Veinte minutos De este video Papá Veinte minutos Que rato Lo estaremos subiendo Por YouTube Estos veinte minutos De adrenalina Estos veinte minutos De poder Estos veinte minutos Que la neta Me gusta Me gusta Me reencanta Como van dándole Con Tokio Papá Y ya nomás Ya nomás Salta 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 Uriel Saravia Gonzaga Salta Uri 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 Ya nomás Ahí los tenemos Mi niño Ya nomás Pedaleando Con Tokio Con Tokio Lalito Corte Lalito Corte Papá Ya llegó Fren Santos Moreno El pistolero Ya llegó El pistolero Papá Salta 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 Fren Santos Moreno El pistolero Salta 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 El treinta 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 Chingadasos Treinta Latigazos Papá No me equivoqué El ponerle El treinta Treinta El arma Más poderosa El arma De la revolución El arma Más chingona Mi niño Ahí los tenemos El treinta El treinta Nuestro amigo El tren El tren El tren Santos Moreno Aunque cuesta Aunque cuesta Subir Esta subida Aunque cuesta Salta Salta Miguelito Sendales Sendales Agromex También le salta Por lado izquierdo Papá Se acabó La subida Mi niño Se acabó La subida Papá Viene Lo más Lo más fácil La planeada Ahí estamos En la torre de control Gracias Gracias a todos Gracias a ustedes